La memoria del Tahuantinsuyo constituye uno de los temas más emblemáticos en la tradición andina. La evocación y representación escénica del Inca en las principales festividades de los pueblos tiene distintas versiones según el guión local. ¿Cómo se explica la notable vitalidad de esta práctica que lejos de extinguirse a lo largo de los siglos se encuentra hoy presente como expresión artística? Tania Anaya Figueroa, directora de investigación de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, acompañada de alumnos, realizó un trabajo de campo en el distrito de Tanta, provincia de Yaullos, en la Sierra de Lima, para observar uno de estos espacios donde ha sobrevivido esta dramatización conocida como la danza rey inca. La danza rey inca es una de las danzas más tradicionales de Tanta. Tanta es un distrito de Yaullos ubicado a 4.275 metros sobre el nivel del mar. El pueblo de Tanta tiene fiestas tradicionales como en los carnavales, la fiesta de las cruces, la semana santa, la fiesta de San Antonio de Padua, la herranza. En todas estas fiestas vamos a ver la danza el rey inca. Tanta es un pueblo que todavía mantiene sus tradiciones iniciales. Una de ellas es el arriaje. Ellos tienen la única arriera del Perú reconocida por el Ministerio de Cultura y Premiada, la señora Antonia Segura. Todavía ella lleva de un lugar a otro con sus llamas diversos productos para hacer el trueque. Esta danza llega como influencia desde la provincia de Huarochirí, a la zona noroeste de Yaullos como Esquinches, Huáñec, Ayabirí, Cochas y por Huáñec es que llega a la zona de Tanta. La danza del rey inca narra el acontecimiento de la captura y muerte del inca Atahualpa en Cajamarca. Este personaje dentro de lo que conforma la cuadrilla del rey inca está tanto el inca Atahualpa acompañado de sus payas, del Felipillo, de Calcuchímac. Posteriormente es incorporado ya el Francisco Pizarro. La estructura coreográfica dentro de la danza del rey inca la conforman dos columnas de las payas. El inca encabeza esta cuadrilla acompañado de su colla. Alrededor están ejecutando el baile uno de sus integrantes del ejército que es Calcuchímac, de Felipillo y otros más de este equipo. La música que acompaña a esta danza es un conjunto típico. El conjunto principalmente de músicas típico viene del distrito de San Joaquín. Lo que conforman los músicos es una flauta, guitarra, violín, maracas. Eso es principalmente lo que está conformado dentro de la música. Es muy similar la representación de esta danza a lo que tal vez se puede observar en el distrito de Huaruchirí. Lo que es el atuendo sí es totalmente distinto. El inca está portado su capa, el cumbi que es conocido, su mascaipacha. La cotonia que utiliza, la cotonilla que utiliza la mujer en un inicio era de valleta. Ahora ya se veía de lana sintética. Utilizan alhajas como aretes de plata, collares de plata, una vara que está repujada en oro, lo que es el rey el inca Tahualpa. Las coronas que utilizan las payas se hereda, ya sea a su hija que va a bailar o a sus nietos que van a bailar. Así es como se conserva todas estas alhajas que son parte de la vestimenta de la danza del rey inca. Lo que hoy no se llega a visualizar dentro de la costumbre del rey inca en tanta es ya no se estiliza a ser como antiguamente se entraba a caballo. Las narraciones ya no son muy complejas como antes eran, por lo mismo que los roles son representados ahora por gente muy joven. La danza es importante porque la bailan, sobre todo, mujeres, jóvenes y niñas, enseñadas por las personas adultas. Esto permite que ellos a través de una actividad agradable como es la música y la danza puedan ir reconociendo a los diferentes personajes de la época incaica colonial de nuestro país. Esta es una danza que nos narra un acontecimiento histórico del Perú, no de Tanta, no de Yauyos, no de Lima, sino del Perú. Y es por eso que están muy involucrados ahora los niños, niñas, dentro de la danza del rey inca para conocer parte de la historia del Perú. Los niños bailan esta danza del rey inca, sabiendo ellos que la danza no se originó en Tanta, pero lo hacen suyo. El rito de revivir escenas que nos recuerdan la muerte del inca en representaciones dramáticas permite la apropiación de los sucesos históricos y una reinterpretación de la historia para la construcción del futuro. En una sociedad donde se intenta la estandarización cultural y social, resulta heroica la persistencia y presencia del inca, afirmando el sentido de pertenencia e identidad, construyendo lazos de integración y orgullo local-regional. El Perú El Perú El Perú El Perú Gracias.